El delegado municipal de deportes, José María López Estepa, a favor de la seguridad de los deportistas que usan las instalaciones del pabellón cubierto, presenta el recubrimiento que se acaba de instalar en una de las paredes de la banda de la pista, que con una especie de tapiz acolchado evitará fuertes golpes en los jugadores en la práctica de las diferentes disciplinas deportivas. Esta novedad se une a la recién instalada nueva cubierta de este edificio que ha propiciado acabar con las goteras, así como contar, en definitiva, con unas instalaciones más modernas, renovadas y acorde a los tiempos y a las demandas actuales. Fue un acorchamiento de la pared porque como estaba, resultaba ya un poco peligroso, después de que ha pasado también varios pabellones, que se choca contra la pared porque tiene la línea de banda muy cerquita y para evitar males mayores, y para evitar problemas y evitar alguna que otra desgracia, pues ha acorchado toda la pared, como estáis viendo, ¿no? Un acorchamiento que se hizo ayer, es una esponja que sí da, se hunde un poco y no da contra el muro, lo que da es contra el acorchamiento que estamos viendo. Eso es lo principal para nosotros, ¿no? La seguridad de los que están haciendo uso de ellos, tanto el balonmano, baloncesto, la liga local, el fútbol 7, en fin, todo a lo que los deportistas, pues claro, habrá que mirar por todos ellos, porque es nuestra obligación de que todo salga bien y que esté todo, por lo menos, bien. Aunque perfecto no hay nada, pero queremos tenerlo todo como está ahora, ahora mismo está todo perfecto para mí, ¿no? Y ya está todo perfecto para mí.